Tú no la verás en una barra Bebiendo y apostando sin dormir No la encontrarás haciendo trampa Siempre está, siempre está aquí junto a mí You will find him trying to chase the devil For money, fame, for power, after grief You will never find him where the rest go You will find him, you'll find him next to me Un tu amigo You will find him, you'll find him next to me Cuando el mundo al fin se rompa en mil pedazos Cuando el mar dice que mira junto a ti Cuando todo alrededor sea solo espacio Yo estaré bien porque él está aquí junto a mí When the skies are grey and all the doors are closing And the rising pressure makes the earth breathe But all I need to end is that the tears from falling I will find him, you'll find him next to me Next to me Next to me Next to me I will find him, I'll find him next to me Siempre está, siempre está aquí junto a mí Siempre está, siempre está aquí Siempre está, siempre está aquí Gracias.